Un día Orando le dije a mi señor Tú el alfarero, yo el barroche Volte a mi vida, a tu parecer Hazme como quiera, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a levantar En un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu vieja Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Y quiero que aprendas, también a perdonar Me dijo, no me gustas, te voy a levantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu feja Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Y quiero que aprendas, también a perdonar